Yo me llamo Beto Cuevas Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira Mentira, fundida, por miel que adoró mi piel Mentira, prohibida, debilidad que me domina Mentira, mi vida, no quiero más mentir El amor, solamente encontré el deseo precio de volverme Mentira, fundida, moralidad que me intoxica Mentira, fundida, flagelo que mi corazón no olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida, no quiero más mentir ¿Cómo dice? Amor, solamente me encontré el necio precio de volverme a ver Amor, solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón la ve por ti Dentro de mi Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mi Y siempre busco la verdad Y siempre busco la verdad Mi corazón Nunca se fue Beto Cuelas Beto Cuelas ¡Qué noche por Dios! Beto Rolico Bienvenido al escenario de los sueños maestro Véngase por acá ¿Me permites hacer algo? Porque es la primera vez que estoy acá Pero por favor Estoy muy emocionado ¡Buenas noches Bolivia! Buenas noches miembros del jurado Don Vladimir Señorita Ana Paula Y señora Paula Qué bonita se lo ve desde aquí Señorita también, dígale Señorita Oiga Creo que es el primero que se aprendió los nombres del jurado Habla bien, eso está estudiando el hombre Lo que no me está gustando es que Buenas noches Bolivia Me quedo sin pega después Le salió muy bien Muy bien Mentira Un aplauso para Beto Cuevas Gracias Tremenda presentación Y vamos a preguntarle a nuestro jurado Ana Paula ¿Qué te pareció Beto Cuevas? Beto Cuevas tiene esa característica Tener esa voz como terciopelada ¿No? Este Tiene Es media terza Delicada En ciertos momentos Y creo que Hay ciertos matices Que Que Involucraste en la canción Que no me parecieron acorde al artista Que tú estás Relacionándote ¿No? La afinación perfecta Por lo tanto te felicito Pero sí me parece que fue bastante intermitente Esa parte ¿No? Como que te ibas Regresabas El timbre lo tienes clarísimo Pero hay ciertos matices que habría que cuidar ¿No? Bueno Vamos a preguntarle a señor Vladimir Bravo ¿Qué le pareció? Esta canción querido Beto Es un referente del concierto acústico De la ley Del año 2001 Y evidentemente es una de las más populares Principalmente en este país Por eso comparto mucho lo que dice Ana Paula Pienso que la actitud del artista Si está Has desarrollado Prácticamente Todo lo que es la parte histriónica Que es muy de Beto Hay una referencia física muy cercana Pero creo que el trabajo en el timbre Es algo que hay que tratar de que sea más constante No estuvo mal Solo más constante Entiende lo que quiero decir No estoy aquí en el timbre No te quiero decir